Sí, por supuesto, lo habíamos charlado tanto con el Intendente, con Pablo Valdés, como con el Gobernador y el Ministro de Salud, y la idea es seguir fortaleciendo Aituzangó como cabecera de la región. En un futuro, la idea, más allá de seguir fortaleciendo el Hospital Ricardo Bilingus, también es continuar la obra del nuevo hospital Genaro Leiva, que nos va a permitir tener también un hospital moderno, con mejores prestaciones aún, y eso va a seguir fortaleciendo la salud, no solamente en Aituzangó, sino en la región. La verdad es que es un trabajo arduo, muchas veces estresante, pero bueno, creo que estamos abocados todos para tratar de que Aituzangó sal de esta cuenta pendiente que tenía hace mucho en cuanto a la salud, y de a poquito se va realizando ese saldo de deuda. Doctor, vuelvo un poquito más atrás, ¿qué significa una complejidad en nivel 2? Bueno, un hospital en donde podemos recibir derivaciones tiene que ver un poco más con los tecnicismos en salud, pero son hospitales en los que se pueden realizar internaciones más complejas, hospitales que tienen la posibilidad de realizar cirugías de urgencia, nosotros hoy contamos con dos quirógenos altamente equipados, con salas de internación que podemos tener hasta pacientes de terapia, digamos, intermedia, pero no ya de terapia intensiva, es por eso que somos nivel 2, ya cuando tengamos la unidad de terapia intensiva vamos a pasar a ser un hospital con complejidad nivel 3, que bueno, digamos que eso hace que podamos tener pacientes todavía un poco más complejos. Este es el proyecto para fin de año, me decían. Sí, sí, la terapia intensiva está en un 70% de avance de la obra, así que tenemos la esperanza de que continúe con este ritmo, y que para fin de año, si Dios quiere, estemos en condiciones de poder inaugurar este nuevo lugar, este nuevo servicio en el Hospital Itusangoy, como te decía, complejizar aún más nuestras prestaciones. Volviendo a la renovación, o a la firma de esta renovación del convenio, ¿tiene una fecha límite, una fecha de vencimiento, digamos? Sí, este convenio se va a recharlar a fin de año, es un convenio que habitualmente se firma de manera anual, en este caso terminó ahora a mitad de año y se renovó por seis meses, o sea, a fin de año volveremos a hablar con las autoridades de la entidad binacional de Aciretar, siempre ya tienen muy buena predisposición, sabemos que estamos en un contexto económico, inflacionario, y muchas veces eso también hace que los aportes por ahí queden a veces un poco atrasados, ellos tienen entonces la buena intención de que a los seis meses podamos volver a charlar y volver a renovar el convenio. Más allá de renovar firmas, hay que renovar los números también. Por supuesto, sí, sí, por eso decía que ellos tienen muy buena predisposición y nosotros resaltamos siempre eso, hay un espíritu solidario y colaborativo y la verdad es que la relación interinstitucional entre el Hospital Bilingüe y la Entidad Binacional de Aciretar ha sido buena y esperemos seguir así. Bueno, estar en esa posición no le voy a decir, debe ser fácil, pero más cómodo por lo menos trabajar de esta manera, ¿no? Digo, con el apoyo de la entidad, con el apoyo de la provincia y con este tipo de convenios. Sí, no, no, por supuesto. Nosotros, trabajar en la de salud nunca es fácil porque estamos trabajando con personas, con personas que vienen con sus dolencias, con sus enfermedades y dar una respuesta a eso nunca es fácil. En medicina nunca dos más dos es cuatro, no es una ciencia exacta. Entonces siempre hay crisis y hay cosas que seguimos nosotros aprendiendo y que no es fácil. Pero tener el apoyo de la provincia, tener el apoyo de la entidad binacional de Aciretar hace que obviamente nosotros podamos abocarnos un poco mejor a lo que tenemos que hacer, así que siempre es bienvenido a cualquier ayuda. Bien, doctor, lo noto satisfecho y contento por esto que han renovado. Bueno, le felicito por la gestión. Gracias, gracias, Carlos. La verdad que sí, que como te decía, la gestión conlleva mucho tiempo, horas de familia que por ahí uno resigna. Y bueno, al ver llegar los objetivos, al cumplirse los objetivos de a poco, uno se siente satisfecho. Y bueno, ojalá que la línea del hospital siga así, independientemente de quién esté a cargo de la gestión. Como te decía, esto a veces también genera muchos desgastes, así que llega un tiempo en el que siempre hay renovaciones, así que yo creo que esto va a seguir así. Y lo bueno es que es un beneficio para todos los ituzangueños y todos los que están alrededor Ituzangó, porque como decíamos antes, es un hospital regional y tenemos que estar a la altura de las circunstancias.